El viernes a las 7 de la mañana nosotros nos fuimos a trabajar porque trabajamos yo, mi marido y mis hijos y entraron a robarnos por arriba el lugar, pero ahora está cubierto porque mi marido puso eso pero nos entraron por ahí arriba, nos sacaron mechero, garrafa, ollas, los cucharones, todas las cosas lo único que nos dejaron fueron unos tuppers que se ve que no pudieron llevárselos, pero nos llevaron todo ¿Algún vecino pudo ver? Nadie, nadie Era las 7 y media porque nosotros nos vamos a las 7 de la mañana a trabajar Nadie vio nada Entraron por arriba, se llevaron las cosas y cuando volvimos, yo vine a trabajar y preparo las cosas para cocinar porque los viernes cocinamos, no había nada ¿Primera vez que les pasa esto? Sí, la primera vez, la primera vez Nosotros empezamos hace dos años atrás, empezamos a hacer en la canchita pero como nos pegaban pelotazos porque hay una cancha entonces mi marido nos hizo un lugarcito en la galería para hacer, pero nosotros no tenemos lugar para hacer un merendero y acá hay mucha gente que necesitan, así que nos empezaron a ayudar mucha gente y empezamos así nosotros cocinábamos a leña, después nos empezaron a donar cosas hay una chica acá a la otra cuadra que tiene un comedor también que nos empresta las joyas, nos empezaban los mecheros, nos ayudó un montón con un montón de cosas Mariana, ¿qué sensación te queda vos acá junto a otras personas que ayudan a quienes más los necesitan que les hagan esto, que les lleven todo? Lo primero sentí bronca, es como que se nos cortaron las manos de vuelta porque empezar de vuelta todo, porque no tener nada y volver de vuelta a cero y bueno, dijimos, yo me puse mal ese día y después dije, bueno, voy a empezar de vuelta y voy a empezar a pedir, como empecé ¿Cuántas familias ayudan acá? Mira, acá nosotras somos, entre familias, soy yo, mi cuñada, mi hermana y la mamá somos cinco mujeres, somos todas familias ¿Y a cuántas familias del barrio le prestan ayuda? Estamos dando 280 raciones de comida, para bastante gente, es un montón ¿Se pone en peligro porque se llevaron todo? Sí, todo, no nos dejaron nada, nada Mi nuera y mi hija estaban, pero en la parte de arriba que tengo las piezas de los chicos pero no escucharon nada De a poquito vas a volver, la gente ya está colaborando, se necesita alimentos ¿Qué necesitan específicamente? Lo que es azúcar, hierba, todas las cosas que se puede ayudar fideos, tomate, tomate, todo lo que se puede ayudar es bien, acá es bien recibido Sí, bien recibido, todo ¿Y dónde se puede llevar esa colaboración? Acá, yo tengo, es mi casa, porque otro lado no tenemos Acá, Nicaragua 2514 Intensación Y www. purely ¿Qué necesitan específico? Cse